Sánchez, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué perdieron el partido? Creo que... Estuvimos nerviosos, la ansiedad más que nada en el primer tiempo y en el segundo tiempo ya era tarde, íbamos 1-0 abajo y bueno... No pudimos revertir, pero siempre buscamos, ¿no? Así que, con tranquilidad, lastimosamente a la gente no le pudimos dar una alegría pero bueno, esto sigue, hay que seguir, no hay que quedarse con esto, ¿no? Gracias. No, por nada.